Ahorita hubo un bombazo en mi casa. Aquí me van a venir a tirar bombas y si no voy a aceptar. Pero que me den la cara y que me maten a mí o a mi hija. El excarcelado político Santiago Fajardo, originario de la ciudad de Masaya, denuncia que continúa la agresión y asedio para él y su familia por parte de fanáticos afines al gobierno. Ayer como a las 9 y 50, vamos a ir a la noche, tiraron un bombazo en mi casa. ¿Verdad? Y fueron ellos. Porque a mí mi hermano Cristian me llama. Me dice, mira, hay un hombre que tengo información que te quieren llegar a fregar. Y es una noche, así que andate. ¿Verdad? De tu casa. Bueno, cualquiera yo no hice, pues ya me quedé en mi casa. Y así fueron. Ellos andaban en un carro, taxi, piquilla, picazo, color gris. Andaban cuatro personas, los que tiraron la bomba y llegaron. Primeramente, llegaron como se hace, son de investigación. Yo pensé que me iban a ir preso. Ya, porque yo me quedé en mi casa. ¿Verdad? Yo no sé, pues ya me he tirado esa bomba. Lo que le tiraron fue ellos. ¿Verdad? El que le dicen a la visca, ¿verdad? Que es de monibus. ¿Verdad? Ah, me dice, ¿cómo tiraste la bomba? Pues yo le reclamo, ¿cuál bomba? Le hubieron tirado ni una bomba. Lo que le tiraron fue ustedes mismos. Aliado de ustedes, que se llama la visca. Un paramilitar, saniminical. Fajardo cataloga el hecho como un atentado contra él y su familia y asegura que los excarcelados políticos continúan siendo objeto de asedio. Espero que investiguen. Esto es un atentado. Lo que me hicieron ayer, lo que me hicieron ayer, es un atentado. Este es un crimen. Lo catalogo como un acto cobarde, criminal. ¿Verdad? Un acto que provoca estrés, ¿verdad? Porque usted no sabe en qué momento se pueden meter a la casa, no pueden estar presos. Hace un mes me ganaron la casa, ¿verdad? Supuestamente buscando bomba. Este día fue golpeada a mi esposa. Así lo catalogo yo. Este es el atendido. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.